Dios, ¿cómo está? ¿Sin papá? Está mala ¿Ah? Está mala ¿Qué tiene? Duele triste ¿Le duele la panza? ¿Y dónde está? Está lumiendo Está lumiendo ¿Estás triste? ¿Estás contento? Bien, está chulo Bien se explica este nene Está malo su papá, dice ¿Qué le duele la panza? ¿Y tu mamá? Ahí está Ahí está Vamos a ver cómo está tu papá Bueno pues llegamos acá en de Don Gabriel Y vamos a ver cómo ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Está malo mi papá ¿Ah? Está malo ¿Está mal? Sí ¿De dónde lo tienes? Por la corajangia también Así Las tomas ¿Cómo así? Duele sus tomas Duele su corazón Y duele sus canillas ¿Las canillas también? Ajá Ahí vamos a ir a ver Hola 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 nene Hola 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 Niño ¿Ahí no salieron? No 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 Está buena nene Vamos a ir a ver al señor que dice que está malito Pero Este ¿Qué les voy a decir ya? ¿Estás tomando? Sí ¿Estás tomando? Ahí está Ahí está Ah Qué bueno Hoy se aplastica con usted Está bueno Qué bueno Bueno Ya no 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 Antes Solo risa era Hoy se aplastica con el amigo ¿Eh? Jamiro 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 Buenas tardes 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 ¿Cuatro de la mañana? Sí Ay, o sea, temprano fue eso Sí, temprano me fui arriba Ah, cuando pasé otra vez para acá Y yo así no aguantaba ¿Y no siente mejoría? ¿Siente igual? O Ahorita Yo Es remé Como que está bajando El dolor ¿Qué es el limón? ¿Qué podrá hacer, don Gabriel? ¿Ha comido algo que le hizo mal? ¿O qué? Bueno, la verdad Sí, yo no comí nada Así pasó hace como Ay, como dos Tres meses ahorita Igual, ¿dices? Tres meses Como tres meses Están cien meses Me dijo Chane que tenía vómito No No ¿Qué es entonces? ¿Solo dolor? Solo dolor Como que darle No se me cuenta ¿Qué podrá hacer? ¿Nunca le ha dicho? ¿No ha ido con un doctor? La verdad que sí No ha ido Yo cuando crecí Como cuando No ¿No siente que le dan calambre? La calambre Sí, no dan calambre Solo el dolor de estómago Solo el dolor de estómago ¿Puedo bañar? De la mañana Así Y Sentí inflado Como que es Como que es Como que es un piegra Ahí ¿Está? ¿Dónde está? ¿Qué podemos hacer? Está tomando Un alberal Con sal Un alberal Con sal No veo Como Acabar ¿Se dio que ni también? ¿No tiene fuerza? Yo 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 El dolor perdió. Yo cuando me vine aquí, mi señor... ¿Cómo se me hace? Todo hizo. Hay días más. ¿Cómo se me está? Ya no ha aguantado. Como que se quitó mi fuerza. Aquí estoy, aquí. Se quitó mi fuerza. Ahorita como que estaba dando mi fuerza. Mi mano, todo un día. Como que ya muerto estoy. Y hace meses, como tres meses, ¿qué dice usted que le agarró? ¿Con qué se le quitó? La verdad que sí. Mi familia está allá. Como a la una de la noche. Y él trae remedio. Más que trae limón. Otra cosa es remedio. Y por eso se quitó un poco. Pero igual es. Acabó al cuarto día y estoy. Voy a estar en la casa. No lo he quitado. ¿No se quiere ir al hospital, don Gabriel? ¿O qué piensa usted? Más que lo que yo... Más que lo que yo... ¿Qué le podemos apoyar en algo? Lo que usted... La verdad es que es que yo no tengo familia aquí. Yo voy por cuando tengo familia aquí. Yo no tengo familia. Ajá. ¿Qué podemos hacer por usted? Solo el dolor aquí. No hay otro. Solo aquí. ¿No le han llamado a su hijo, el otro muchacho? Sí, siempre está llamando y no contesto. No entra la llamada. Está trabajando tal vez. Está trabajando. Está trabajando. Es su única familia cercana que usted tiene. Es su hijo. Sí, el otro que viene ahí. Ya la mota ya está. Porque lo que pasa es que como hoy es sábado hasta el centro de salud está cerrado ya. Ay, está puesta cerrado. Ya. Los doctores particulares están cerrados también ya. Solo hasta las 2 de la tarde atienden ellos. Por eso yo venía en el camino, pero yo venía pensando qué podemos hacer por él. Porque como por el día, mejor fuera entre semana, dijera yo lo llevamos ahorita al doctor. Está abierto, donde quiera. Pero hoy sábado está cerrado. Está cerrado. Ayer no ha sentido nada. Está tranquilo. No salí a trabajar allá. No se pelea. No he sentido nada. Como las 4 agarró el dolor. Yo le dije a él. Mira acá. Tengo dolor de su tón. Tal vez no va así. Yo no aguantaba. No aguantaba. O sea que toda la noche pasó así. Así como a las 4 de la mañana le agarró. Comenzó. Sí. Comenzó. Sí. ¿Eso fue para arriba y trabaja allá arriba? Sí, yo fui a trabajar arriba. ¿Vas a dejarme el desayuno? Dijo, eh. ¿Está bueno? Sí, gracias. Pero ya como que ya dolor tenía yo. Ay, ya cuando me vine aquí, le dije yo con la camiseta. Yo no voy a trabajar yo ya. No voy a aguantar, dije yo. No voy a aguantar, dije yo. ¿Qué tiene? Dolores tón. ¿Qué le hizo? ¿Cómo le hizo lo tón de limón? Sí. Echa un poquito de aceite. Ajá. Sí, y ya. ¿Cómo le hizo? Un poquito de aceite con limón y con azúcar. Ajá. Aceite, limón, sal y azúcar. Sí. 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 Sí, le dio un poquito de remedio que fue arrancada en la llave. Ay, nervioso. ¿Sabes qué remedio es? La curra ahí de jucca. Sí, igual es. Lo que pasa es que ese guelo se me va a desmayar que la vas a estar. Ay. Ay. Don Gabriel, o si llamamos a una ambulancia que no va a sacar. Pero yo no tengo familia, ¿cómo va a ser? Sí. No tengo familia. ¿Cuán tengo familia? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? No está él aquí. Estamos llamando. No estoy ni en cuenta. No quieren regalarles comida. ¿Por qué al hospital tienen que quedar a una familia para ver? ¿Eso haya como hacer? Pues, sí, allí. Allí no se sentaron a uno. Allí no se sentaron a uno. ¿Hay quién? Allí no se sentaron a uno. Oh, no sé qué le dice. Sí. Si. Ay. Ah, este es el palo que usted... Si, ya di, ya. Si, es el palo que ha hecho. Ah, huele, vamos. Sí. A veces lo dio a un niño cuando se ¿qué? como las 1 y la 2 de la mañana y con esta, él echó el limón y con eso se tomó un pez y acabó 3 días yo un tranquilo, salí a trabajar yo un tranquilo, salí a trabajar yo pensé que era, tal vez el apéndice como cuando el apéndice dice que agarra dolor de estómago fuerte pero da vómito también si usted no tiene vómito también los síntomas son diferentes sí, porque algunos tienen diferentes síntomas, pero cuando el apéndice dice que no deja ya el dolor ya pasa yo no quiero ir allá se va para allá ya no aguantaba, ya no aguantaba la señora, mi hija, mi hija, me quita así yo lo voy a dejar allá, esto morre mamá necesitas limón, machucada, bella aquí solamente que que perdón nos va a pasar igual que aquella vez cuando fuimos en te acuerdas cuando llevamos a a la esposa de don ¿cómo se llama el señor? aquí allá don Salomón ajá lo llevamos a un lado estaba cerrado y lo llevamos a otro lado igual en fin solamente que sea una a una clínica privada pero plan y un lado si esta mal forecast o el avión no hay nada no hay nada LYOR donde estáariado